En este contexto les vamos a trasladar a los tres las dos preguntas que siguen. En primer lugar, ¿por qué la contratación equitativa es un tema relevante para su país y para esta región? Y en segundo lugar, si bien en la siguiente mesa redonda veremos más en detalle los avances y los retos en la materia, nos gustaría que ustedes nos comentaran sobre cuáles consideran que han sido los principales progresos de su país y cuáles son los siguientes pasos en su país y también en la región, si desean. Por favor. Gracias. Bueno, pues retomar algunos de los planteamientos aquí expresados. Creemos que sin lugar a dudas la realidad hace evidente que en realidad, más allá de los diagnósticos, se ha venido demostrando que la enorme desigualdad, la expulsión forzada de nuestras poblaciones están vinculadas con un modelo económico fallido y que las políticas que deben atenderse tienen que ver con la dignificación del trabajo. Nosotros, precisamente, la política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido disruptiva en este sentido. Sí queremos inversión, sí queremos que se generen empleos en nuestro país, pero empleos bien pagados. Conocemos ya la receta de abrir a México a que vengan empresas, que se desarrollen grandes industrias, pero siendo atractivos con salarios de hambre, prometiendo un sindicalismo corporativo, prometiendo cero huelgas, prometiendo una precarización laboral. Y eso es lo que hemos dicho, basta. Hemos, en estos cuatro años y medio, con políticas muy concretas, avanzado en la dignificación del salario. Digo, aquí ya muchos conocen, pero una política específica ha sido la recuperación del salario mínimo, que estamos en 88% de recuperación. Y ya no digamos en la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo se duplicó. Esto nos ha ayudado no solamente a garantizar a los que menos ganan, sino también a empujar al salario promedio. Hemos recuperado, a pesar de la inflación, que como aquí sabemos es un efecto que ha golpeado al mundo entero por diferentes circunstancias, pero a pesar de estas, digamos, fuerzas inflacionarias, hemos logrado recuperar el 19% del salario promedio. Y estamos en máximos históricos de empleo formal, en máximos históricos de inversión. Entonces, concluyo diciendo que estas políticas de dignificación del salario, donde aquí también hemos pasado por una política de libertad y democracia sindical para impulsar la negociación colectiva auténtica, modificación del sistema de justicia, acabar con la subcontratación, que era pues un cáncer que se distribuyó y permió todos los sectores y precarizó el salario y las prestaciones. Con todas estas políticas, lo más importante, creemos nosotros, es que hemos logrado desmitificar lo que se nos dijo durante 40 años, que si mejorábamos el salario y que si mejorábamos las condiciones, pues íbamos a generar efectos inflacionarios, disturbios, despidos, y por supuesto nadie iba a querer invertir en nuestro país. Nada más lejano que esto, hemos logrado con una política de protección de derechos y de dignificación del salario, generar precisamente lo contrario. Y ahí están los datos que hablábamos de máximos históricos en empleo formal. Si antes la lógica era 50 formal, 50 informal, hoy ya revertimos esa tendencia, estamos en 65 formal. Por supuesto que nos falta mucho por avanzar, pero la gente, los trabajadores en México, cada vez están más conscientes y son, me parece, más activos en la defensa de estos derechos. Solo como elementos adicionales, pues estamos en la dignificación de las vacaciones, en el rescate del reparto de utilidades, y todos estos son debates que se dan todos los días en nuestro país y que nos dan una luz por primera vez de esperanza de lograr estos equilibrios que se necesitan, precisamente, volviendo al tema, para que la gente no tenga que migrar de manera forzosa y encuentre en sus lugares de origen, donde están sus familias y sus costumbres, una oportunidad de presente y futuro digno. Muchas gracias.